¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno... Pues, continuando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos, ahora toca turno de hablar del primer y única producción que he podido yo escuchar de este proyecto finés, llamado Hanging Garden, que lleva el título de The Garden. Si bien este es el único trabajo que he podido yo escuchar, de hecho, este... es, si no me equivoco, su octava larga duración, de hecho este 2024 acaban de lanzar también un EP que, pues bueno, a futuro voy a escuchar, y que, bueno, The Garden es uno de estos trabajos que todavía tenía yo pendientes del 2023. Quise ya, este, empezar a retomar también algunos trabajos que ya tenía pendientes, como a veces lo llego a hacer, y, pues bueno, en este caso, pues me acerqué a The Garden. El cual, pues, consta de 48 minutos, 11 canciones, sale de la mano con Agonía Records. ¿Y de qué va este trabajo? Ok, creo que, como siempre lo digo, en este caso, aunque sea un disco en 2023, es mi único acercamiento a alguna producción de la agrupación. Y en este caso, podría yo decirte que, pues, nos está presentando un Gothic Doom Metal con algunos toques que realmente, me parece que por momentos, más que pensar en un Doom Gothic, también pensaría en un Gothic Death Doom, porque realmente creo que el sonido aquí da cabida a ello. Realmente, sí hay muchos momentos en los cuales me parece que sí se acerca un poco más al Doom, pero hay muchos otros momentos en los cuales me parece que realmente lo que nos está presentando musical, pues está más cercano a este Death Doom Metal, ¿no? Incluso, si lo que es lo primero que me viene a la cabeza después de estar escuchando The Garden, fue acordarme, o cuando menos me parece que hizo acordarme, del Death Doom inglés de los noventas. Y al fin y al cabo, creo que también esto es natural, porque, pues sí, hay influencia de, como lo digo, el Death Doom inglés, pero, pues, tampoco es como que el Gothic, y en este caso el Death Doom, o incluso el Doom, pues, sean géneros tan ajenos. Realmente creo que a través de la historia, incluso a través de, pues, de lo que es el género, encontrarás que en muchos momentos, muchas bandas de Death Doom, o Doom, han acariciado, o incluso en muchos momentos han transicionado hacia un sonido más gótico, ¿no? Entonces, creo que con esto, pues, con esto en la cabeza, o cuando menos cuando vas escuchando el trabajo, te queda muy marcado, ya que no son géneros distintos, y que afortunadamente The Garden no lo hace nada mal. Creo que realmente aquí el sonido es de un gran calibre, honestamente me parece bastante bueno. Realmente sabe darle forma a todo este sonido, intención aural, que yo creo que toda banda de Gothic, independientemente de si es Death Doom, si es Doom, si es, este, Gothic, o con algún otro elemento, tal vez Black, el que tú quieras, intenta presentarnos, pero con una ejecución también francamente estupenda en recursos. Honestamente creo que aquí no hay ningún recurso que le vaya sobrando, aquí tampoco hay un recurso que le vaya faltando, honestamente creo que todos los recursos están muy bien empleados y ejecutados. Y ok, creo que cuando menos, como lo digo, este trabajo te va remontando, te va otra vez acercando a lo que ya se ha hecho anteriormente en el Death Doom, o si lo quieres, en el Death Doom Gothic, y con ello voy a que, pues ok, la banda no te va a presentar nada nuevo, pero creo que toda la propuesta, o cuando menos, más bien todos los recursos, están empleados aquí de una forma sobresaliente, y realmente aquí hay mucha calidad, saben explotar lo que intentan explotar, y creo que te lo muestran muy bien en The Garden. No sé si en los trabajos anteriores así fuera, tal vez incluso este podríamos decir que es el trabajo flojo, no lo sé, porque no he escuchado los anteriores, pero cuando menos con The Garden, es una invitación a escuchar, pues la discografía de la agrupación. De forma instrumental, ok, de una forma muy concreta te lo digo así, me parece que es realmente fenomenal, que una banda pueda presentarte todos sus recursos instrumentales de esta forma, de una forma muy concreta, de una forma bastante sólida. Ok, no va a haber, este, tal vez momentos en los cuales tú podrías decir que la instrumentación va a arriesgar más allá de lo que uno estaría esperando, pero creo que si no va a arriesgar, cuando menos que pueda ser directo, pero con gran calidad, y este es el ejemplo claro de ello. ¿Por qué? Porque vamos a tener, ok, guitarras, que nos van a presentar riffs, algunas melodías, que siempre van a estar dentro de esta línea del Gothic, Death, Doom, Gothic, Doom, ¿no? O sea, realmente sabes que van a ser contundentes, van a ser pesadas, a su vez también van a ser lentas, y que también van a ser bastante efectivas. Creo que muchas de estas líneas de guitarra realmente son bastante enganchantes, son muchos de los momentos en los cuales me parece que el álbum triunfa, es gran medida también de lo que nos puede presentar la guitarra, porque nos va a poder presentar, desde obviamente estas líneas pesadas, pero también transmitirnos esa aura medio gótica, medio oscura, que nos tiene que estar presentando, ¿no? O sea, realmente creo que es parte vital de este trabajo, las guitarras, porque en todo momento te va a estar transmitiendo lo que te tiene que transmitir, o sea, ese sentido de Death, Doom, esas líneas que, como lo digo, hay momentos en los cuales me parece que va a ir más cercano al Death, Doom, otros momentos en los cuales me parece más al Gothic, Doom, pero siempre lo va a estar acariciando, y tampoco se va a sentir tan forzado, al contrario, creo que se siente de una forma muy, si lo quieres, libre, muy fluida, el aporte, por ejemplo, de las guitarras. Entonces, vas a tener asolado una batería, ok, creo que si entiendes Death, Doom, Gothic, Doom, sabes que no va a ser una batería veloz, sabes que no va a ser este trabajo de batería en el cual el ataque va a ser un incesante constante, no, va a ser lo opuesto, va a ser una batería que, ok, a términos comparativos con otros géneros, sobre todo los más veloces, pues va a ser una batería lenta, pero que va a ser contundente y pesada, y que va a tener un desarrollo, me parece que muy bien estructurado, porque creo que en muchos momentos también de la batería, la batería no se estaciona en presentarte los mismos golpes, al mismo kit, y que realmente pareciera que únicamente está por, pues obviamente para cobrar, o si lo quieres tal vez para darle nada más ese sentido de velocidad, o incluso de completud, no, realmente la batería tiene muchos adornos, que si bien no van a ser lo más espectacular de lo que hace escuchar la batería hoy en día, pero que funcionan muy bien a lo que nos presenta aquí The Garden. Sintetizador, teclado, así como incluso me parece que unas partes de piano, que honestamente me parece que llegan a transmitirte cierta, cierta emoción, si lo quieres añoranza, como podría ser de lo que esperaría uno en un álbum de gothic, no, o sea, realmente si le da esa completud aural a la pared de sonido que nos va presentando desde un principio la guitarra, si lo quieres es como la mancuerna, o darle ese plus extra a la pared de sonido. Vocalmente, honestamente creo que es el mejor recurso de este trabajo, es lo mejor que nos presenta el álbum, porque en primera vas a tener dinámica de voces, dinámica de voces muy bien empleadas, explotadas, en ningún momento siento que realmente se esté sobreexplotando una de las voces en las cuales te parezca más cansado, te parezca que ya, más bien como de una falta de ideas, para nada. Creo que toda la dinámica de voces que vas a encontrar acá, tanto voces masculinas, femeninas, guturales, todo está en su correcto orden, realmente creo que le da ese sentido un poco más de dinamismo, que el trabajo vaya, se siente incluso hasta más fluido, más entretenido, y aparte de todo, como lo digo, están muy bien presentadas, creo que muy bien explotadas, tienen esa capacidad, por ejemplo, la voz, sobre todo la voz femenina, de, yo creo que incluso hasta de presentarte, o darle más amplitud a esa capacidad aural, porque, en primera podría decirte que sí tiene ese gran nivel vocal que uno esperaría, y que cuando menos se lo sabe explotar, y que sí tiene un muy buen, me parece que un buen rango, cuando menos en ello, y súmale pues obviamente también las voces masculinas, los guturales, entonces, dándole esa, ese dos, tres pasos adicionales para hacer de The Garden un gran trabajo, porque de forma general, creo que, como lo digo, el trabajo no te expone nada nuevo, pero lo que te lo expone, te lo expone muy bien, realmente creo que es un trabajo, sí, bastante contundente, pero que también está muy bien trabajado en cuestión de estructuras, en cómo van desarrollando sus pistas, en obviamente cómo nos va mostrando ese sentido tal vez gótico, o bueno, gótico, oscuro, que puede llegar a ser contemplativo, tal vez añoranza, pero que a su vez también suena mucho a este sentido del Doom, en el cual también va a ser pesado, y que realmente creo que hace de este The Garden un gran trabajo, realmente creo que más que pensar en una pista, yo te diría que de principio a fin, el álbum es fenomenal, realmente creo que incluso hasta, tal vez la única pista que podríamos decir distinta, va a ser en casi casi la parte final, una pista instrumental, pero de ahí en fuera, todo, todas las pistas, creo que incluso hasta esta pista instrumental, mola, oye, está realmente bien, creo que no le cambiaría el orden, realmente yo te invitaría a que mejor escuches The Garden de forma completa, porque creo que la experiencia va a ser mejor, y en ese caso para mí este trabajo sería de un sólido 3.5 de 5 puntos, creo que es un muy buen álbum, vale la pena, si tú como yo no lo habías escuchado, hasta apenas, te invito a que lo escuches, y si ya lo escuchaste, hazme saber en sección de comentarios, qué te parece, qué opinas de este, para que también los que no han podido escucharlo, se nutran de una opinión ajena a la mía, en ese caso es todo de mi parte, soy Droid y suscríbanse al canal, hasta luego.